¡Suscríbete al canal! 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 O van a hacer algo más chingón en un estadio Porque dicen los Romuales que quieren contratar el Coliseo, güey Oye, para empezar tienen que reparar el pinche Coliseo, güey O sea, no mames, güey Roma se está cayendo a pedazos, güey Ahora ya ves que está la leyenda que dice todo El dicho que todos los caminos dijeron a Roma Pues si te vas por el Coliseo, no va a ser Está bien culero, güey, o sea Eh, yo les quieren agarrarse a putas Quieren competir realmente en los mogos Y Mar, súqueme, yo les tengo una propuesta, güey Los dos son millonarios, ¿ok? Compras un submarino, güey Y una carrera, de aquí al Titanic El que no es flor te gana De ida y vuelta, puto De ida y vuelta Llegó la película que todo hombre Que se dice ser hombre Tiene que ver Y la vamos a ver como hombre Y la estamos esperando con muchas ganas Los que somos hombres de verdad Llegó la película de Barbie Hombre, es que esta pinche película Me pone la pinchinita, güey O sea, me emociona ir a ver a Barbie O sea, porque Neta, es la película esa Va a ser la número uno en la taquilla A chingar su madre a Avatar A chingar su madre a Titanic Lo va a volver a unir, güey O sea, o sea A chingar su madre a Ingame O sea, todas las películas van a valer mal Porque ya llegó La princesa La reina del marketing Barbie Y luego interpretado por chiquita mamá sabrosa Chichona Margot O sea, que esa va a ser Es más, no está actuando Porque está haciendo lo que ella sabe hacer Ser una muñeca O sea Entonces esa película la estamos esperando Y yo voy al cine Voy al cine Vestido de rosa Pero no por nada Simplemente porque soy fan De la Barbie O sea Yo eduqué a mis hijas Con Barbie Yo, mi mamá Mis hermanas Que les gustaba Barbie O sea Yo soy fan de Barbie O sea, yo vi todas las películas Que ha hecho Las películas de esas Tiene más de 48 películas Dos series Yo las he visto todas Desde 1987 O sea Ya había películas de Barbie Yo vi todas Las películas del cine La del lago de los cisnes La de las sirenas O sea Todas las películas Yo las vi Incluso las que salieron En 1987 Que era Barbie con Pedro Infante O sea Barbie contra las momias de Guanajuato O sea Yo vi Barbie en blanco y negro O sea Yo todas esas películas Las vi O sea Kelly todavía ni nacía O sea En ese tiempo Kelly ni estaba planeada O sea Era Barbie libertinaje En ese tiempo O sea No había pedo O sea Neta Neta Yo soy fan 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 de Barbie Yo a mi hija Les he comprado Todas las muñecas de Barbie Así como tengo aquí Lleno de monos Así tengo un cuarto Lleno de puras Barbie La Barbie que salía Barbie que le compraba A mis hijas O sea Tengo Barbie enfermera Barbie doctora O sea Ya cuando estudié Un poquito más O sea Tengo la Barbie licenciada La Barbie abogada Tengo la Barbie arquitecta La Barbie De todo tipo de Barbies Tengo yo La que tú te puedas Imaginar Yo la tengo Mira Tengo a Barbie psicóloga Y a Barbie esquizofrenica O sea Sí Sí porque si no existe Si no tuviera La Barbie psicóloga No tuviera Jale O sea O sea Tengo todo tipo De las Barbie Tengo a Barbie Pacheca Tengo a Barbie Dealer La que surte Tengo a Barbie Chapo Esa venía Con su túnel Integrado O sea Tengo todo tipo De Barbie Yo la que te pase Imagínate Yo la tengo Tengo Barbie Barbie comediante Barbie stand up Barbie Franco Escamilla Con lentes La tengo Y dice en la caja Se mamó Tengo Barbie Alan Saldaña Esa dice La R no viene incluida La R se vende Por separada Tengo todo tipo De Barbie Yo La que tú creas Que no tengo La tengo Tengo Barbie Sicaria Tengo Barbie Barbie belicona O sea Tengo a Barbie Tengo a Barbie Separada O sea Esa nomás viene Barbie Kelly Sin Ken O sea Ken Se sordió Ken O sea En ese no viene Ken Tengo Barbie Que factura Tengo Barbie Alterada Remangada Tengo Barbie Operada O sea Tengo Tengo todo Tengo todo tipo Barbie 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 Literal De plástico Tengo todo tipo De Barbie Tengo Barbie Con obesidad Tengo Barbie Con depresión Tengo Barbie Con alopecia Con alopecia O sea Que se Ya le cambio el nombre A cintia Como la de los rugas O sea Pero tengo todo tipo De Barbie La que tú creas Que no tengo Yo la tengo Ustedes díganme Yo le saco Mi colección Completa De Barbie Incluso Tengo a Barbie Diabetes Que viene Sin un pie Tengo Tengo a la Barbie Esta con manchas Así como se llama Esta La Barbie Dálmata Tengo Tengo a Barbie El bañil Que es la que le construye La casa A todas las demás O sea Tengo a Barbie Con Alep Que es una más chiquitita De todo ese año Ya con Kelly O sea Ya con responsabilidad Tengo a Barbie Willa Tengo a Barbie Score Tengo a Barbie Tebolera Tengo a Y tengo la más gran otra La Barbie Madrota Que es la que la mueve A todas Para que tengan Sale No nomás Tengo a las Barbies Tengo los accesorios Tengo la casa de Barbie Tengo el carro de Barbie Tengo el avión de Barbie El barco de Barbie O sea Tengo Tengo el table de Barbie El antro de Barbie Tengo el IMSS de Barbie O sea El hospital de Barbie Tengo Tengo A Barbie con cesárea O sea Tengo a Barbie Atendida En un hospital privado Y en el IMSS O sea La diferencia es La cesárea Una la tiene así Y una así Tengo a Barbie Infonavit Que viene con su casita Así chiquitita O sea Tengo a Barbie A Barbie Este Sumisa Que viene Barbie Ken Y la suegra Y la suegra Porque ni la pides Pero siempre se mete O sea Tengo todo tipo De Barbie De Barbie Porque soy fan De Barbie Y no soy yo Son mis hijas Ok Son mis hijas Así que si voy Vestido de rosa Al cine Y todos me chiflan Me respeten Porque voy así Por complacer a mis hijas O sea No porque a mí me encanta el pedo Ni nada Adelante O sea No O sea Yo soy Barbie De respeto O sea Y qué bueno Qué bueno Que escogieron A mi chiquita mamá Sabrosa Mami Preciosa Divina De Margot Robbie Porque de verdad Era la mejor Que podía hacer el papel Y qué bueno Que a Televisa No se le ocurrió Hacer la serie Aquí La película de Barbie O que se le ocurrió Hacer una serie O un capítulo De la rosa de Guadalupe Y a ver Que estos güey Se le ocurrió Todo lo que iba a hacer Con la rosa de Guadalupe O sea Ya La Barbie católica O sea Todo Todo que iba a hacer Ahí con la rosa de Guadalupe Ya me imagino Pues quién iba a ser El quién Eh Pues Sebastián Rulli Güey O sea Y la otra La Teresa Esta Angelín Boyeca O sea Ella Ella sería la Barbie Güey O sea Así Venga Yo vine A esto Y pum Cacheteala No, no güey No, qué bueno Qué bueno Que de verdad O sea Estoy contento Estoy esperando la película Voy a ir vestido de rosa Me vale madre O sea Todo lo guato de rosa Y si es posible Y me Dios me lo permite Voy a llevar a mi Barbie De la grande La Mi De mi Mi colección Mi trofeo La Barbie Sorprendida Es una Barbie Que tengo así Que estoy Es bien cariñosa Esa Las mentiras Tienen patas cortas Y por eso Te torcieron Marta y Gadera No, lo que más me duele Lo que más me duele Que te hayan descubierto La mentira Es que yo Te creí Que yo fui El pendejo Que te defendí Porque había dos Team Como Había dos Team Los que te creíamos Y los que decían Que estabas mamando Que estabas alucinada Y yo Era de los que te creía Yo hice un video Mi hija defendiéndote O sea Quedé Quedé como Pendejo O sea Dime cómo te defiendo Al chile Marta Cómo te estoy viendo O sea Qué le digo a la gente No, no Si conoce a Ryan Roley O sea Aunque él haya dicho Que no Si, si lo ubica Si lo ubica Nomás que la conoce Como Marta y Gadera O sea Porque es inglés O sea O a lo mejor La conoce como Renata La de Amar Te duele O a lo mejor Te conoce como Adela de Onda Las niñas mal O te conoce Como la maestra Lucy O a lo mejor Te conoce como Todos te conocemos La única actriz Que contrata a Omar Chaparro O sea Cómo te defiendo Mija Cómo te No A lo mejor El periodista la cagó A lo mejor El periodista la cagó La pregunta es ¿Conoces a la niña Que habló a los tres meses? O sea ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? La que cuando duerme Sueña en inglés ¿Cuál? Esa que sabe Que hay gente en la luna ¿Cuál? La que conoce A Keanu Ruiz Ah Sí lo ubico La pinche mentirosa Ahora Martigadera Tienes talento Eres muy buena actriz O sea Estás bonita Mija No tienes que estar Echando mentiras Por convivir Hombre O sea Si no tienes Nada que controlar No vayas con Jordi Hombre ¿A qué vas? ¿A qué? A decir mamá Mejor no vayas O sea Ahórrate Porque te va a pasar Lo que a Pedrito Y a Lobo O sea ¿Qué le pasó a Pedrito? Decía Ahí viene Lobo Y no Venía Lobo Ahí viene Lobo Y cuando vinieron Nadie les creyó Eso te va a pasar A ti O sea Te va a pasar Que cuando tú nos digas A nosotros Oye Yo vi a Alfredo Adame Ganó una pelea No te vamos a creer Oye Que yo vi a Carlos Trejo Cuando casó un fantasma Tampoco te vamos a creer Oye Que yo estaba como a Usán Cuando vimos un ovni Aunque existan No te vamos a creer O sea Eso es lo que te va a pasar Acuérdate Lo que le pasó A Pinocho Le creció la nariz Por decir mentiras Y luego te va Te va a secuestrar Un wey En un circo Y te va a comer Una ballena Y nos vas a venir Y no te vamos a creer O sea Es más Me vas a decir Me hablaron los de Disney Para que hiciera Pinocho Porque soy bien Pinche mentirosa No te vamos a creer No te vamos a creer O sea Santa Claus Se va a enojar contigo Y te va a traer carbón Porque a Santa Claus No le gustan los mentirosos Y ahora Quiero que me digas Oye Santa Claus no existe Para decirte Pues tampoco Tú tampoco conocías A Brian Godley Y te creímos O sea También O sea Diosito se va a enojar contigo Y Diosito No le gustan los mentirosos Porque lo puso En los mandamientos Mandó a Moisés Con unas tablas grandotas Bajar de una montaña ¿Eh? Para que nosotros Aprendamos las leyes Los mandamientos Y uno de los mandamientos Es el que está rompiendo De no mentirar Si tú lees la tabla Que trajo Moisés O los mandamientos Ahí dice No mentirás Martigadera No dirás Que hablas A los tres meses O sea No dirás Que sueñas en inglés Y no se te ocurra Decir que conoces A Brian Godley Porque nadie Te va a creer Por mentirosa Pinche pecadora Y la tabla Se va a romper Y Hola A la mejor Yo entiendo Martigadera A la mejor Ryan Godley Si te conoce Pero ahorita está en la fama El vato Ahorita es Ken Ahorita Este vato está pegado Con la Barbie Y la Barbie es celosa O sea La Barbie Tú la ves bien Barbie Bien muñeca Pero es Harley Quinn O sea Esa vieja está loca Si le hizo eso Al Joker O sea Que no se lo haga el Ken O sea Y de por si el Ken Ya no tiene huevos No va a aguantar mucho O sea A la mejor Le preguntó Al más momento A la mejor El reportero Llegó con Ryan Godley Y le preguntó Le dijo Oye Que conoces a Martigadera Y Barbie Lolo Como muñeca La poseída Volteó Que qué Que no Dijo que no Yo no conozco A esa tal Marta Higa Dereishon O no sé quién sea Marta Higos ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Marta Higos O sea Y Barbie ¿Quién es esa Marta? ¿Cuál Marta? ¿La mamá de Superman? No, Ken No te hagas pendejo Ken ¿Quién es esa Pinche Marta? ¿Eh? No, no Pues no Nadie O sea Es una 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 Actriz Ahí que Que La que siempre sale con Omar Chaparro No me digas que es la pinche mentirosa Esa que dice que habla los tres años ¿A poco conoces a esa ridícula tú? No, no Yo no No la ubico No Yo por el Por el pedo Pero O sea Una vez la vi Y la saludé Pero normal Como Como saludo a cualquier persona O sea No porque sea algo especial Más te vale Pinche Ken Más te vale Que no le hagas a esa pinche martigadera Porque no sabes Te dejo sin huevos De por si no tienes De jugar sin huevos Y aparte te voy a quitar la casa Y el carro de plástico Y toda la ropa de plástico Que tengas Vas a ver Y no vuelves a ver a Kelly Y a chingarse madre Te olvidas de Kelly Porque a mi se da caer De pendejo Ahorita estamos en nuestro momento Vamos a estar pa' la fama Y tú con tus pinches mamadas Así que no quiero Que le vuelvas a hablar De esa pinche martigadera Bloquéala 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 Si no ahorita vas a ver Cómo me convierto en un Harley Quinn Sacó el bat Y a chingarse madre No respeto Madre Y le hizo un pedo O sea Le hizo un pedo Como cualquier vieja Y por eso Ryan Godley Pues te tuvo que negar O sea Ryan Godley en ese momento Se convirtió en Pedro Te negó tres veces O a lo mejor Martigadera Te estás equivocando En profesión Ya no eres actriz O si puedes salir Al cabo vas a salir otra vez En No Manchas Fridas O sea Cada que se haga No Manchas Fridas Vas a salir tú O sea Pero a lo mejor Puedes dedicarte Mientras sales en otra película A otra profesión Métete un programa de chismes O sea Ahí va Se dicen puras mentiras Ahí Que este andaba con este Que este dijo a este O sea Y te vamos a creer Ahí al lado de Pati Chapoy Así de De Pepe Origel Ahí o sea Te vamos a creer O sea O de Pedrito O Zola Y o sea Da comerciales Que McCorny Aunque no sea Te vamos a creer O sea Te vamos a creer O a lo mejor Pues no sé Este Da el clima A lo mejor Te vas tan bonita Te pones ahí Con una minifalda Y empiezas a decir Ay que aquí Que va a llover Al cabo Ni le atinan O sea Ni le atinan Te vamos a creer Hombre Marta Te vas a salir Comer No toda esta zona Va a estar lloviendo Bien cabrón Y ni llueve Y ni llueve Y pues como que ¿Quién te la va a hacer Pues ese programa Te ha hecho para eso Para que nadie les crea O sabes que Hazte como Muy evidente O sea Las cartas Y di mamadas Y di mamadas Que va a venir esto Y que va a pasar Y como que ¿Quién les va a creer Hombre? O a lo mejor Tienes ese talento O da los horóscopos No Sagitario Hoy te va a pasar esto Y va a pasar Hombre O sea Pero te vamos a creer Marta O sea Te estás ni colocando De profesión Mija Tú sal Junta gente Dale despensas Ponle gorra De Marta Así Este Con camisas Así para que después Las usen de pijama Este Y todos te vamos a creer O sea Dile mamadas Dile nada Vamos a poner un estadio Aquí grandote Y nos vamos a ir Todos a la luna Y vamos Y todo el que vote por mí A los tres meses Va a hablar inglés Y cuando sueñe Va a hablar Soñar en francés Y en el idioma que quiera Usted nomás vote por ti Y nosotros vamos a decir Marta y Gadera Eres verdadera Marta y Gadera Eres verdadera Yo con Marta Sí Y luego te caes Ay Me duele Y le dicen Pero me duele más Un México corrupto Como quieran Y te vamos a creer A mí que me digan Quién es el encargado De la SEP Que está autorizando Que los niños salgan Antes de tiempo A sus vacaciones Porque a mí Me respetan los tiempos Y no me hacen un desmayo Tengo una logística Tengo una vida Que vivir Por algo les pago Pa' que esté el niño ahí Cuidado unas cinco o seis horas Y me dejen paz Hombre ¿Por qué me quieren cambiar eso? ¿Por qué ahora me Ahora me cambian los planes? No, no mames ¿Qué? Porque neta Que si hay escuelas Que no lo están haciendo Y hay escuelas que sí Pero da la pinche casualidad Que en la escuela Donde tengo mi niño Ay, si se toman Tomo y a pecho Ay, si No, si los niños Se tienen que ir a su casa ¿Por qué, hombre? O sea, si ya pagué Son quince días Es un chingo de tiempo Es una quincena O sea, todavía un mes más Tengo que aguantarlos Un mes en la casa Un mes y medio Y todavía quince días más Nomás porque a las maestras Les dio hueva O sea Porque a alguien se lo curó Pobrecitos los niños No les vaya a dar un golpe de calor Y los golpes Que les voy a dar yo Aquí en la casa Porque va a estar haciendo un desmadre ¿Qué? Eso no les preocupa ¿Verdad? O sea Ah, pero muy buenos Para cobrarme la mensualidad Va, cabrones Ahí sí es completo Ahí no me dicen Ay, señor ¿Sabes qué? Oiga, nomás le vamos a pagar Páguenos quince días Nomás quince días Porque pues no vamos a jalar No, no lo merecemos O sea, no Qué chingado A mí me cobran el mes completo Yo tengo que estar pagando Las vacaciones El pinche colegio Porque tengo que Que son políticas Porque los maestros Sí trabajan No mames O sea Juntas técnicas Técnicas mis huevos O sea, porque tengo que pagar Yo las vacaciones Y todavía me van a dar Otros quince días más Como para que disfrutes Fijo Mira, yo ya disfruté Cuando lo hice Ahora es pedo tuyo Es pedo tuyo Hay que quédate con el niño Un ratito No me lo quieras Encaquetar a mí O sea, la responsabilidad es mía Desde el día que toca Y a la hora que sale Mientras es tu pedo Y tú lo aguantas O sea, no, no mames A mí me vale madre A mí me vale madre Al que se cerra la escuela Yo le voy a dejar el niño ahí O sea Ahora las maestras Según están haciendo Todo este pedo Que los niños salgan antes Porque pobrecito Con el calor Ya no aguanta nada Los pinches huercos O sea Ahora los están haciendo Más sensibles A ver maestra A ver Es que usted maestra Que está viendo este video ¿Usted cree que en la casa Yo le voy a poner El clima al niño? O sea ¿Usted cree que Si no tengo clima inverte Yo hombre Yo tengo los de 110 de ventana O sea Esas chupan más luz Que la chingada O sea No lo voy a poner Ni de pedo Yo abro el abanico Y ya No, no Pues no hay para luz O sea ¿Usted cree que acá en la casa Va a estar más fresco? Oiga No, mándelo allá Allá tienen pinches climotos Así grandotes O sea Que jale O sea O sea ¿Por qué me lo quieren mandar A la casa? Ahora Si me lo van a casa Mándale en la calle Ahí no hace calor Maestra Ahí al niño No le puede pasar nada Me lo arriesga más Hombre Me lo está exponiendo A que ahora sí Le dé un golpe de calor O un golpe yo Pero algo le va a dar A ese niño O sea Ahora Que no aguante nada Hombre O sea Es que los niños Con el calor Sudan mucho Y sufren Échenle limón señora Como me echaban a mí A mí mi mamá Me echaba limón Aquí Aquí y en el pelo O sea Yo con el pinche calor Estaba todo lleno de limón Parecía una pinche michelada Güey Ya nomás me faltaba El tajín a mí O sea Y luego deja tú Lo bueno es que te eche limón En el sobaco Y aquí Es que si tenías calor Cuando te chupaba la axila Te bañabas como gato Güey O sea Es que nomás Teníamos un pinche abanico O sea Un abanico esos De tres aspas Güey Blanco Que jodió Que se veía Ki 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 Ya queda la vuelta O sea Tenía cinco velocidades El abanico Cinco velocidad Si le ponías en el uno Nosotros nadie Se peinaba por el abanico Aunque ni refrescaba Ni madres Porque sabías Que en algún momento Ese pinche abanico Le iba a caer un pendejo O sea Ya estabas esperando Que le cayera un güey Y dices Ándale güey Le cayó el abanico Pero eso si lo ponías En la velocidad uno Porque si lo ponías En la cinco Ya era una albura Quien le cayera O sea Ya andaba el pinche abanico O sea Se movía para los lados Era una zara Quien le cayera Y todo No mames No mames Que le caiga el profe Y el profe Con el puro sonidito Es el kiki Se me siga güey Es el profe Que ponía el libro español Y ahí estaba Con el puro sonido Ki, ki, ki Dormido el pinche profe Dormido Sude y sude el güey Ahí no había pedo Ah no mames Maestra Hablan nomás Por un pinche golpe de calor Hombre O sea Que ganas De no querer jalar O sea Que hacen A ver Cuál es el jale Abran el libro Ahí está Abran el libro Y echen Ahí de culeras Y aguántalo Quince días Mano Mames Miren maestros Vámonos arreglando Y dejando las cosas claras Ustedes no quieren Que el niño Termine el ciclo escolar Completo Y me lo quieren mandar A la casa Yo No lo quiero En la casa Como nos vamos A arreglar O sea A mi Defínenme Miren Tan fácil Que es Que empiecen A utilizar Sus técnicas Para hacerse pendejos Que tienen todos los maestros Tienen un chingo de técnicas A ver Trabajo en equipo Y juntan Hagan equipo de cinco Y no me estén mamadas O sea Tienen un chingo de técnicas Ustedes O sea A ver Háganme un reporte de esto Háganme un resumen de esto A ver Párate a leer O sea A ver Pon tú la clase Porque eso hacen O sea Cuando traen hueva Le dicen al niño Voy a dar clase Ah chingo Y tú te has preparado Para clase pendejo O sea Tú estudiaste ahí Para ser maestro Tú no pendejo Tú vas a que te den Pero eso lo hacen Lo maestro Para tirar hueva O sea Utilicen todas esas técnicas Saquen su costal de mamadas Inventen Tareas Inventen No sé Un resumen Que hagan volcanes Que hagan una maqueta Ustedes tienen chingo de técnicas Para hacerse pendejos O sea De que las tienen Las tienen Que no las quieren utilizar Es otro pedo O bien No vamos a llegar a un acuerdo Ustedes se van a poner mamones Y van a decir No A la chinga Los niños es para la casa Nosotros vamos a A tener las vacaciones Antes ¿Sabe qué? Vengan a la casa ¿Por qué? Yo ya les pagué O sea Esos 15 días Que ustedes están volando Ya están pagados ¿Ok? Así que Esos 15 días Vénganse para acá Para la casa O sea ¿Creen que está culo en el salón? Vengan a la mía Vengan a la mía Aquí no hay pedo Aquí yo les pongo Todo lo que ocupen Yo pongo A las 10 de la mañana Hacemos un receso Yo pongo una cooperativa Yo les vendo coca Duritos Lonches O sea Lo que ocupe Que el niño quiere Se lo vendo Se lo surto No hay pedo El maestro quiere O sea Aquí el pedo es que la educación No se pierda ¿Ok? Porque la principal En mi casa Que ya es un colegio privado Ahorita O sea Todo cuesta O sea Todo cuesta Aquí Aquí no tenemos abanico De seis atos Aquí tenemos Uno que hace esto O sea Eso es lo que Tenemos Ahora Que quiere Tiene calor Que tiene agua Ah pues se la vendo La agua O sea Ah que es el que Quiero con hielo Pues los hielos son aparte O sea Cada hielito Un pesito de hielo Ah sí Ustedes les venden La copia A mis hijos Yo también Les vendo Aquí todo es negocio O sea O miren Si ya no quieren Bater con el huerco Hagamos un trato De Yo les pagué El mes completo Regalésemelo De los quince días O sea Ahí te va una lana Yo con eso Compro un abanico Que hace así Para que el niño Te fresco Y yo me compro Unas caguamas Y usted se va A su casa a descansar Todos ganamos Usted en su casa Descansando El niño está fresco Y yo ando pedo O sea Está con madre Es un buen trato Ahora ya vi También ya vi O ya me enteré Por ahí Que ustedes Si tienen mucho calor Por eso Tienen el Olifan Pues regálame Una suscripción Hombre O sea Soy el maestro La de inglés La de matemáticas Y la La jovencita Español No me van a dar La química O sea La pinche vieja Esa está ya Echa bolita Esa toda tiene frío No mames No me van a dar La química O sea La de inglés O no me van a dar El maestro de música Creo que después De que se acabe La casa de los famosos Me voy a anexar Voy a anexarme Porque me estoy Haciendo adicto A las casas De los famosos O sea Ya me da Si no estoy viendo Las cámaras Me da una ansiedad Yo necesito saber Qué está haciendo Wendy Qué está haciendo Sergio Mayer Qué está haciendo Poncho Dentro de la casa O sea A mí me vale más Ya mi familia Yo estoy viendo Lo que hacen ellos Porque de verdad Me estoy haciendo adicto Creo que estoy pensando En renunciar A ser comediante E irme de guardia De plaza comercial Que me pongan a mí En el área de cámaras Tengo un chingo de experiencia De estar viendo Todas las cámaras Al mismo tiempo No se me escapa nada O sea Tengo la experiencia ¿No? Porque ya soy Team Infierno Y lo digo abiertamente Yo no soy Team Cielo Porque a lo mejor Soy católico Sí O sea ¿Obedezco a los mandamientos? Sí ¿Me gustan las cosas buenas? Sí Pero soy Team Infierno En la casa de los famosos Y no influye nada que ver Que mi abanico Nomás tenga una aspa Ni tampoco tiene que ver Que no le haya dado Mantenimiento a los climas Y está haciendo Un chingo de calor En la casa Ni que traiga Los huevos sudados Y pegados No tiene nada que ver Eso No tiene nada que ver El pinche carolón Que está haciendo acá afuera Yo soy Team Infierno Porque los cabrones Que están dentro de la casa Y son Team Infierno Me representan O sea Que no se metan con ellos Porque ya deberían de decidir Que ellos son los que van a ganar Entre Sergio Mayer La Wendy Poncho Oye Emilio Deberían de repartir Los cuatro millones cada uno Y ya Güey Los demás Ni para qué están allá adentro Hombre Ya Ya salganse solos Brinquense la barra Cabrones No van a poder Con mi Team Infierno Ahora Si se le ocurre A uno de Televisa No se metan con Poncho No se metan con Wendy No se metan Porque voy Y agarro a putazos Emilias A la misma oficina Y al que Como el que se dice El dicho Que no tiene nada que ver Con esto Pero de gordo Que me caiga Y con su pinche madre También o sea Que no El Osorio ese también Voy a agarro a chingar Que no se meta Con mi Team Infierno Porque no saben No saben No saben que Cuando me prendo Me prendo Yo Cuando me encabrono Yo soy como Poncho Tengo el ego De Poncho bien elevado O sea Tengo la astucia Y la virilidad De Sergio Mayer O sea Tengo una mamá loca Y pedera Como Emilio Y tengo los huevos Como Wendy O sea Ahora Esta semana Los que somos Team Infierno Vivimos uno de los momentos Más Más Así Que nos dolía Que nos podía Porque nuestro Tata mayor Sergio Mayer O sea El viejito chulo Papá Sabroso Estaba Nominado Junto con mi compa Emilio Mi compa Emilio También Pero Ahí teníamos la discordia Que porque estaba El hijo de Stanley Mira Stanley Tendrá el apellido Pero no tiene Lo que tenía el apoyo O sea Ya ya O sea Neta Si estuvieras en el Team Infierno Te hubiera apoyado Pero como estabas en el Team Cielo A chingar a su madre O sea Aquí puro Team Infierno Así que Ni pedo Yo si estaba muy mortificado Pensé que iba a haber Mano Negra Pensé que nos iban a hacer fraude Pensé que iban a querer Sacar a mi Emilio No creo que toquen al Tata O sea Ay porque ahí se desarma un desmadre Pero Si iban a sacar a Emilio Entonces yo si estaba bien mortificado Puse veladoras O sea Le puse veladoras a todos Una veladora hacia Poncho Así le puse A San Juditas Que se parece un chingo Ahí lo tengo Y lo puse Un pito así Por Sergio Mayer Así Y lo puse A A A A una veladora blanca Porque es bien pura su mamá O sea De Emilio Y puse una de Wendy O sea Una veladora Tenía veladoras para cada uno Porque estaba protegiendo A mis favoritos O sea Y si estaba yo bien mortificado Me querían un chingo de correos Para votar Para que sacaran Emilio Yo no Pero tenía Mira Tengo correos electrónicos De Team Infierno Guión bajo Alan Alan Guión bajo Team Infierno O sea Yo soy Team Infierno O sea Arroba Hot May O sea Wendy Es la ley Arroba Gmail O sea Tengo un chingo de correos Que me queré Para poder votar Porque no iba a permitir Que sacaran A mi tata O a Emilio Y qué bueno Que sacaron a Paul Stanley No tengo nada contra ti Ya te lo dije Bien ha sido Team Infierno Te apoyaba Pero no No estás en el equipo Estabas en el Team Cielo Y el Team A chingar su madre Los tres güeyes Que quedan No los vamos a empinar O sea Van a valer madre Porque así Como ellos Celebraron en pelotas Porque no fueron eliminados Yo andaba igual que ellos Ellos en la alberca Adentro de la casa Bailando en pelotas Y yo afuera En mi casa En un charco En un bache Team Infierno Team Infierno Team Infierno Cuando me dijeron Los policías Te vamos a encerrar Llévenme con Poncho Con Sergio Llévenme con Wendy Miren Y esta semana Creo que estamos tristes Porque nos robaron O sea Ni los campeonatos Que le han robado Mis tigres Me han dolido Tanto Como el robo Que acabamos de sufrir Adentro de la casa De los famosos Mira Yo he visto robos Yo he visto el robo De la casa de papel Yo he visto el robo Que nos hizo Salinas de Gortari Yo he visto el robo Que nos hizo el PRI Por 70 años Mira yo he sido Me han robado Me han Me han Quitado todo Pero nunca Me había dolido Tanto Como el robo Que le hicieron Al Team Infierno Esta semana O sea Como que vetan A la Barbie O sea Ah Creen que porque La protegen Los de Televisa Porque saben Que los del Team Infierno Nos vamos empinando Dijeron Vamos a proteger A la Barbie Pero no Mija No es una semana Mira es una semana La que no te vamos A poder tocar Pero estamos afuera Viéndote No vamos a dormir Vamos a esperar Que cometas un error Para sacarte Porque tú eres una gacela Yo soy un león Cazando a su presa Ay Tengo 1500 correos Listos Para votar Para que te saquen A la chingada Porque le están robando A mi Team Infierno Y eso no se hace O sea No sal Te metes con ellos Te metes con todos O sea No No sabes Te voy a estar cazando Te voy a estar cazando Donde cometas un error Te voy a chingar Me saqué un pedo Y yo solto Porque esto ya es personal El Team Infierno Si se meten con él Se meten conmigo Mira yo ya estoy Tan obsesionado Con la casa De los famosos Que no me pierdo Ni un minuto Todo el tiempo Estoy viendo las cámaras A ver que hacen Mi vieja A veces llega y me dice Ya duérmete cabrota Nomás pegado ahí A la computadora Viendo las casas De los famosos Espérate No, no puedo No puedo Porque ahorita Ahorita Wendy Va a hacer algo gracioso Ahorita va a sacar Va a sacar un limón Y lo va a empezar a chupar Y va a empezar a hacer sus cosas O Poncho Va a hacer una estrategia Va a hacer una dinámica O Sergio Mayer Va a sacar un plan Para eliminar al Team Cielo Yo tengo que estar pendiente De ellos Pendejos Están dormidos ahorita O sea Duérmete un rato Duérmete un rato No, no Yo aquí estoy velando Sus sueños Tengo que cuidarlos Desde aquí Que ellos sepan Que mientras duermen Yo los estoy cuidando Supieron del nuevo video De los dos cachondos Que se subieron Al teleférico Y empezaron a A parchar A matar la torta A matar la rata A hacer el delicioso O sea No mames Mira Está bien Está bien Porque cualquier lugar Es bueno Para hacer el amor Porque hay que hacer el amor No la guerra Pero no mames No arriba un teleférico O sea O no donde te están grabando Cabrón Porque mira Para eso Ya tenemos al maestro Alex Marinese Güey Es nuestro actor Porno favorito Porque donde quiera Lo hace Si trae ganas Ahí Ahí lo hace Porque pues obviamente Se le entiende Tiene a Yamilet Tiene a Giselle Montes Tiene a Mia Marín O sea A cualquiera le dan ganas Uno nomás lo puede pasar Y te dan ganas Pero también La vieja no estaba así Como acá Más bien parecía enfermera O a lo mejor Nosotros estamos pensando mal Y al vato Pues arriba Se empezó a sentir mal Ella enfermera Digo Checame el pulso Porque se me está bajando La presión Tengo una nueva forma De checarte la presión Mira nomás Vas a ver como Ay que buena checada Usted me ha dado Porque como dice Romeo Santos Dice Una aventura No es aventura Si no huele a peligro Güey O sea Y lo peor es que Yo no entiendo Cuando se bajaron Güey O sea El desmadre que hicieron La gente que subió Después al teleférico Si esa madre pasa por arriba De un río Como que lo vato Ay güey Como que esta madre Tiene efectos especiales Güey Güey Huele a pescado Güey Huele a río Y la señora así A vida O sea Tengan tantita madre Hombre Está bien que Está bien que sí Pero no tanto Hombre Seamos cochinos No más vanos Hombre O sea Hay que tener Un poquito de pudor Güey O la dijeras tú Oh El vato Tiene unas posiciones Que cállate Lo cico La agarró La subió El teleférico Luego se la No No De perrito Cabrón Todo el pinche video De perrito Y luego le dio hueva Y se sentó O sea Ya Como que el vato No no Sabes que Hazte famosa tú Mija Dale tú Dale tú Yo ya me cansé O sea ¿Qué es eso? O sea Te están grabando Ya te exhibiste Pues salga De repente La subes Y pum Contra el vidrio Y que el pinche Teleférico Se mueve Y que le diga Ay entre más se mueva Más me prendo Pues ahí te va Mija Ahí te va El de la caída Asómate para abajo Ahí vas No sé No sé Me vengo Vuela Vuela No sé Algo más Más creativo Te están grabando O sea Como que O de repente No sé Te están grabando En el teleférico Y tú voltas a la cama Y lo demás le haces Aquí hue Una señal hue De que Aquí estoy cabrón O sea O sea Como No sé Es que Pa eso hue O sea Pinche palo feo O sea Pero está más bonito El palo de escoba De mi amada O sea El palo feo No tenía nada de chiste No Habían hecho un desmadre La vieja se había quitado La camisa enfermera Y había salido Con un traje de coneja O sea Algo que tú digas Ay cabrón Se mamaron Se subieron Hace un desmadre No Perrito No mames No mames Hasta ganas De estar Bájate puñetada Te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo se hace O sea Porque no sé Quién les dio la idea Aunque sí lo intuyo Yo siento que fue El mismo pito Porque cuando El pito no razona En esos momentos Cuando uno anda Calchón El pito Te dice que Todo es buena idea Como que te habla El pito Y tú de repente Dices Ay güey Tengo ganas El pito Ahí está Ahí está Aquí mero Dale güey Dale No güey No estamos en un teleférico Dale güey Que tiene güey Dale güey Están las cámaras Se están viendo Dale güey Como tu ídolo Alex Marín Dale güey Nos vamos a ser famosos Güey O sea De qué sirve Que me hayan dado De esta altura De este tamaño De esta dimensión Si no me puedes No me vas a presumir Cabrón O sea Dale güey Dale O sea Yo creo que el pito Los aconsejó No güey Cuál no güey Cuál no güey Cuál no güey Y el pito Se puso terco Y la otra La pantufla También recibió la señal Hoy Este anda terco Como que este Me va a dar aquí Sí Le va a valer mal No pues déjate mija Tú déjate Tú déjate Tú déjate Total Vamos a hacernos famosos Y ahorita Hacemos una gira Por todos los teólicas No sé güey O sea Sí Es que De verdad Está bien güey O sea De verdad Todos estamos locos Y está bueno Hacer locuras Con tu pareja Pero Pues algo chido Es mi coraje güey Que si hubiera sido yo Cállate los cinco Yo voy a dejar Los vídeos estrellados O sea Sin pedos De un topetón Pum Así O no sé güey Hubiera hecho algo Algo cabrón güey O sea Que Hubiera hecho una carretilla Güey Un 69 colgados De murciélagos No sé Un perrito volador Güey O sea Sí de perrito Pero los dos No sé güey Algo ingenioso güey Algo que Que recuerdes Que si mis hijos Me van a ver Y mis familia Me digan Ah perro Te mamaste O sea Sí Sí está mal Pero bien Ahora Nomás Se están echando A perder El business O sea Tú sabes Cuánta gente Ha armado Gastado los ahorros De su vida Para abrir un motel Con camas Cómodos Jacuzzi Alberca Para que estos Pinches güey Se echen a perder El business Arriba de un teleférico O sea Esa mal Ya no es turístico Se está haciendo un motel Ahora se suben Pura pinche parejita O sea Ya todo el mundo Se quiere subir al teleférico Y sabes que es la envidia Que eso pasó en Colombia Aquí en Monterrey No hay teleférico ¿A dónde me subo yo A parchar güey? O sea Yo también quiero que me graben Güey O sea Eso es lo que me da coraje Güey Que de verdad Ahora ¿Qué vamos a hacer en México? En México se hay teleférico Pero que se llene güey Que se llene Nos vamos a tener que subir A las combis A echar pata güey O al camión Al de de cobia güey O al metro O a echar pata güey O sea Nomás Eso es lo que están abriendo La imaginación de nosotros Los que estamos enfermos güey O sea Es lo único que están provocando Es que se chinguen los moteles O sea Que se chinguen los moteles Ya uno antes presumía No, no mames güey La llevé a uno Con jacuzzi güey Con jacuzzi le di Y ahora No, no mames Me la cogí en el teleférico No mames güey Todo Incómodo güey Incómodo Pero 50 pesitos Eso es lo que te cobró El teleférico No Lo que me hicieron los condones No Me metí Me brinqué por abajo Me brinqué por abajo Andate pendejo Acabo de cambiar la física güey Me brinqué por abajo güey O sea Chingado Para que vean Es improvisado el pedo güey O sea No Me pasé por abajo Es lo que quise decir Pero tu amigo Todo te dice Pero tu amigo te dice Eh güey Espérate Nada más Tengo una duda güey El pinche viaje El teleférico dura Como tres minutos Cuatro minutos A lo mucho güey Está bien güey Eh Eh Dos minutos Y todo me da tiempo Para platicar Para platicar ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Te haces un cigarro? Yo me acuerdo que de niño Yo le tenía mucho miedo a la oscuridad O sea Pero pavor a la oscuridad Ahorita que ya soy padre de familia Que soy responsable Y cabeza de mi familia El encargado de proveer Y de que no falten en la casa Ahora me da miedo La luz Me da miedo Que llegue el recibo de la luz Porque Neta comisión federal Electricidad Se la bañaron O sea Me están cobrando Demasiado dinero O sea Este mes Ni en navidad Que tenía el pinito Y tenía foquitos afuera O sea Y tenía dos güey O sea Dos enanitos Haciendo Tenía dos enanitos Así ya conectados Dos veinte El enanito Me sabía así O sea Ni en ese tiempo Me cobraste tanto Electricidad O sea Es un chingo de luz O sea Ya tengo miedo Ya estoy escamado Comisión federal Electricidad Tengo miedo De morirme ahorita Y ver la luz en el túnel Y que me la cobres Cabro O sea Ya Me da mucho miedo Ya le dije a mi vieja Ni te embarazas Ni te No vayas a dar luz Y me la vayan a cobrar A mí también ahorita Porque ahorita Ahorita andan cobrando Todo ya O sea Todo lo están cobrando Ya se me hace Que te equivocaste En el recibo A lo mejor Calculaste mal La luz que entra Por la ventana Es del sol No es tuya ¿Por qué? ¿Por qué me la estás Cobrando a mí? O sea O sea Ya neta Ya estoy checando Dónde está el problema O sea Ya me puse A checar los focos ahorradores Porque de ahorradores No tienen nada El pinche Pero están más caros Que la chingada Pero Pero dije Pues van a hacer su jale O sea Ya junté a todos los focos Los quité de la rosca Los junté Le dije ¿Qué pasó cabrón? ¿Dónde está el ahorro? O sea ¿Dónde está su jale? ¿Cómo se llaman? Ahorradores Y luego Y luego Y luego Miren el pinche recibo Hagan lo que les toca O sea Es su chamba Yo la mía Pinches focos huevones O sea Mejor me regreso A los amarillos Esos güeyes O sea Se fundían Porque se chingaban Haciendo su jale Ustedes pues Su don un chingo Porque le están pegando A la mamada Perdóname papá Por no entender El gran trabajo Que hacías en la casa De verdad Ahora que estoy En tus zapatos Te entiendo perfectamente Y voy a hacer lo mismo Lo que aprendí de ti Voy a hacer rondines Por la casa Para apagar los focos Cada cinco minutos Voy a hacer Voy a estar checando Cada Cada sistema de electricidad A ver ¿Quién lo está utilizando? Voy a ver Ese abanico ¿A quién está dando? A nadie A chingar su madre Apáguenlo Apáguenlo ¿Qué quieres? ¿La tele o el clima? ¿La tele o el clima? No se pueden las dos cosas Ahí tengo a mi niño Todo sudado Viendo Pau Patrol Y al otro Que lo tenía bien fresco Nomás se detenía Con cómo bajaban Las aspas del clima Porque no podía ver La tele O sea No, no ¿Quién planeó El foco del baño? O sea No pueden hacer del baño Ocupan la luz Para hacer del baño ¿Qué hombre? O sea No, no Ya estoy buscando Métodos Para ver Porque si no No la voy a armar O sea De verdad Ya Si sigo así Voy a tener que desconectar A mi abuelito O sea Ya Lo siento abuelo O sea ¿Quién me enseñó a ahorrar? Mira aquí está una bolsa De que usted Infle Y salga Acuérdese Así le hicieron Los del submarino No, no Neta Yo ya fui a buscar Un güey Que trabajara En electricidad Para que me pusiera Un diablo Pero le dije Eh güey No me pongas Un pinche diablo Pedorro De lotería Ni un tipo Genio No Ocupo un diablo Chingón Un belsebú Güey Un güey así El que se peleó Con el arcángel Miguel El que se le reveló Adiós Ocupo Ocupo que ese diablo Me estén ahí En el medidor Pegado O sea Porque si no No la voy a armar Me está llegando Mucha luz Ocupo un diablo Chingón De esos pinche diablos Que te den miedo O sea Que te culés O sea Soy el diablo Ay el diablo O sea Así güey Ocupo uno de esos Uno de esos Que está ahí En el medidor O sea Porque ya También estoy haciendo cambios A mi niño Y ya hablé con ellos Dijo Mijos Necesito Que se pongan las pilas Ok Porque luz Ya no tenemos O sea Que se pongan las pilas Y que sean Inverters Ok Ustedes van a ser Inverters Necesito que ya no Ya no ocupen la luz Para nada O sea Que tengan vista Nocturna Para la noche O sea Para que no prendan focos Y si no están haciendo nada Apájense güey Apájense O sea O sea Porque si no No Necesitamos ahorrar O sea Necesitamos ahorrar Ahora A pesar de que hice Todos los cambios De que le puse diablo De que a mi niño Los hice inverter Ya todo hice eso Y como quiera Me sigue llegando Más de luz Cada mes Me llega Más de luz O sea Oiga Yo marqué a comisión Federal de electricidad Y dije Oiga Por favor ¿Por qué tan caro? Oiga ¿Qué les hice? ¿Por qué? ¿Qué traen contra mí? Hombre Ya es personal el pedo O sea Nomás porque me Porque me he trazado Varias veces O sea Porque no completo O sea Ese es el pedo que traen Díganme O sea Si ya has cantado el pedo Pues a ver Que somos enemigos Porque A mí nomás son los que me cobran Un chingo O sea Tengo un chingo Oiga Y tengo diablo Y tengo diablo Y oiga ¿Por qué me sale tanto? Si tengo Y tengo el diablo chido El Belcebo El que se peleó con Miguel O sea El que se le reveló a Dios No tengo un diablo pedor O sea Yo no sé por qué me sale tanto O sea Si el mismo eléctrico me dijo Mira Este conector Donde tienes conectado el clima Ese no lo va a detectar Comisión Y no sé por qué Ya lo están detectando O sea Pues que están haciendo Cabrón O sea Ahora El vecino Porque al vecino Le llega bien poquillo luz O sea Yo también quiero Ese servicio que él tiene O sea ¿Qué es lo que me están cobrando a mí? O sea La luz Y el medidor Pues quítenme ¿Qué ocupo yo? La luz El medidor A chingar a su madre A chingar Déjenmelo a mí Como el vecino Con dos cablecitos Así azules O sea A mí pónganme Ese servicio Llévese Yo lo es más Yo compro los cables Hombre Yo compro los cables Y llévese su pinche medidor Para que no me estén cobrando Tan caro Hombre Porque de verdad O sea El güey tiene seis climas Yo uno Uno Y el güey paga Cien pesos O sea No mames Y luego Deja el foco prendido El del patio Toda la noche Para que el perro No se asuste O sea Ahora sí Ahora sí Mis niños son invertes Señorita Mis niños ven en la oscuridad El pinche perro Tiene luz Y paga menos que yo No se me hace gusto Señorita No se me hace justo A mí Pónganme a hablar ¿Con quién tengo que hablar Para que me dé este pedo? Porque comuníqueme Con el gerente Con el dueño Comisión de Federal de Electricidad A mí me vale madre ¿Cómo le hago Para que me den el mismo servicio Que le están dando al vecino? Señorita ¿Cómo no? Tenemos todo grabado Vamos a ir a visitar su colonia Aquí los espero Aquí los espero Para que me ayuden Y me den la solución Muchas gracias Señorita Es muy amable usted Dios la bendiga Oye Después de que Hablé con los de comisión Luego fui con el vecino Vecino ¿Qué cree? Me van a poner El mismo plan Los de comisión Que usted El CF plus ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo vecino? Les marqué Les dije Que usted pagaba Un poquillo Que yo me salió un chingo Pues ya me lo van a poner Oiga Ya me lo van a poner Oye Ya no me hablan Toda la cuadra No me hablan Dije Pinches envidiosos No pueden ver Que a uno le va bien Porque luego Luego las pinches envidias Pero si los perros No me hablan Es porque uno va avanzando Fui a ver La premiere De la película De Barbie Y me fui Vestido de Barbie Para empezar Fue un pedo Salir de la casa Porque tuve Un broncolonón Con mi familia Porque yo Iba vestido De Barbie Porque Barbie Dijo En todas las películas Sé Lo que quieras ser Y pues yo quiero ser Barbie O sea Entonces yo iba Yo iba a decidir A ser Barbie Y mi niña Estaba llorando Me decía Papá Es que yo quiero ser Barbie No mija Aquí Barbie Nomás una O sea Si quieres Puedes ser Kelly O sea Tú no Tú no puedes ser Barbie Mija Y mi niña Papá No seas ridículo Ridículo Y yo ¿A poco yo les dije algo Cuando salió la película De Goku Y Vegeta Y que ustedes Iban disfrazados De Goku Y de Krillin Yo les dije algo También se veían Bien ridículos Cabrones O cuando salió La película De Avenger ¿A poco Yo les dije algo Porque te ibas disfrazado De Capitán América Y tú de Gelatina verde O sea Papá Era Hulk Papá No estabas grande Ni fuerte O sea Estás todo bofo Güey Es una gelatina Verde ¿A poco yo les dije algo Cuando salió Star Wars Y ustedes Fon disfrazado Yo no les dije nada Nada Así que Déjenme ser Y mi vieja Se le pone enfrente No te vas Ir vestido así Porque te ves bien ridículo O sea No eres tú O sea Te ves bien mal Y dije Ah sí Se me veo mal yo La que se pone pestañas Sobre pestañas La que se pone uñas Sobre uñas Eh La que se pone pelo En el pelo O sea Eh ¿Quién es más falsa? Eh Tú O yo Perra Total Hombre A mí me valió Madre Yo Me aguantan Es mi día Es de Barbie Yo compré los boletos ¿Quién pagó los boletos? Yo Ahora me aguantan Porque me voy De estilo de rosa Traigo mi blusa rosa Traigo mis extensiones Traigo mi bolsa de Barbie Mis pantas de Barbie Incluso La tanga Por si se ocupa ¿No? No vaya a ser Que me salga un ken Entonces yo iba bien empoderado Caminando por la plaza comercial Entaconado Con mi bolsa Akira Aquí llevaba la bolsa Y en la bolsa Llevaba papitas Cocas Jugos Para estar comiendo adentro Porque iba Iba empoderado No iba a permitir Que Cinépolis Era más rico Conmigo O sea Pero iba empoderado O sea Yo me veía bien perra Caminando por todo El centro comercial Y un vato me dijo Oiga Ustedes que viene Viene Barbie embarazada Porque me veía panzoncillo Y dije No señor Son tacos Son papitas Son Y dijo Ah las trae escondidas Para comer adentro No Es lo que he venido comiendo Todos estos años Y yo estoy todo estreñido Desde ahí me dijeron Que era Barbie Estreñida Pero lo que me dio Más seguridad Es que había un chingo De Barbies O sea Había más hombres Vestidos de rosa Que viejas O sea Traíamos el control O sea Había Barbie De todo Estaba Barbie Buchona Que era un Barbie Con barba O sea Barbie Buchona Estaba Barbie Con Este Con velluda O sea Esa traía Veillos En las piernas Estaba Barbie Con alopecia O sea Esa estaba pelona O sea Yo pensé que era Cintia La de los rugas O sea Pero no Era Barbie Con alopecia Y luego también Estaba Barbie Con sombrero O sea Había todo tipo De Barbie Estaba Barbie Padrastro O sea Yo me di cuenta Que era Barbie Padrastro Porque las Kelly No se parecían a él Y yo ya estaba En la fila De la dulcería Esperando Comprar Mis palomitas Mi coca Y mi vaso De Barbie Pero en mi mente Solo escuchaba La canciona de Come on Barbie Let's go party Plastic Y fantástico O sea No Ya estaba yo Bien prendido Cuando me encuentro Y me atiende Un puberto Lleno de espinillas Que trabajaba En cinépolis O sea Y todavía se me queda Viendo el vato Porque era vestido De rosa O sea Aquí al raro Eres tú Pinche espinilludo O sea Entonces me dice El vato ¿A qué le puedo servir? Le hace unas palomitas Y una coca Y un vaso De Barbie Me dice No tengo vasos De Barbie ¿Cómo pendejo? ¿Cómo que no tienes Güey? O sea Soy el tercero En la fila Compré la primer función O sea ¿Cómo me? Chingo de gente Atrás de mí O sea Soy el tercero Güey O sea ¿Cómo que no tienes Vasos de Barbie? Se acabaron Ah Nomás tenía Dos pendejos Pa' vender ¿O qué? Señor Lo único que puedo hacer Por usted Es agarrar este vaso De Pepsi Y pintarlo de rosa No Yo quiero que diga Barbie Ah ¿Pero le pongo Barbie señor ahí? No No ¿Por qué no me vendes En la exhibición? No, no puedo Ese vaso No se hizo Para la venta De hecho Dice abajo El vaso Prohibido Su venta O sea Ese vaso Se hizo Para exhibirse No pa' venderse Así que no hay pa' vender Ah bueno Te lo intercambio Por un billete de doscientos Y el espinillo Se dio ¿Cómo? Te lo intercambio No me lo estás vendiendo Me lo estás Intercambiando Por un billete de doscientos Dijo Y se juntó Con todos los pubertos Ahí afuera No me lo quiere comprar Me lo quiere intercambiar ¿Y qué le dijiste? No sé Y todos Ya iba a conseguir Mi base Barbie Hasta que le hablaban A un güey Que era el gerente Que era un puberto El puberto mayor El vato No tenía espinillas O sea Ese güey Ese güey Ya era casi señor O sea Era el puberto Sin espinillas Y llegó el vato Y dijo ¿En qué le podemos servir señor? Digo No es que lo que Lo que quiero Es el vaso de Barbie Dijo Pero es que ya no hay a la venta Dije Por eso No quiero comprar Quiero que me intercambies El vaso de Barbie Por un billete de doscientos O de quinientos Tú dime Y el vato Y el vato No chingó No chingó Y qué hizo el vato Sacó una llavecita chiquitita Abrió la vitrina Saca el vaso de Barbie Se mete a una oficina Cierra la oficina Y ve En qué le podemos servir El que me dice el vaso güey ¿Por qué tú lo llevaste? ¿Cuál vaso señor? El de exhibición ¿De qué me está hablando? Yo no sé Oiga no Usted tenía un vaso ahí No sé de qué me está hablando Ahí está la cámara No jalan No graba nada Oye pero te llevaste el vaso Lo metiste en la oficina No sé De verdad no sé De qué me está hablando De verdad no sé No entiendo Pero le no sabes Con quién te estás metiendo Cabrón Si no me vendes el vaso Voy a hacer un pedote Porque hoy vengo de gordo Y vengo empoderada Tú sabes que qué te estás metiendo Porque donde piso una Barbie No piso una gata Y si por pendeja me caigo Por Barbie me levanto O sea A mí no me va a hacer la cara de pendeja Porque vas a ver No sabes con quién te estás metiendo Y me dijo Mire señor Haz una cosa Si yo abro esa bolsa Que trae usted ¿Qué voy a encontrar? Comida ¿verdad? Ni a usted le conviene Que yo sepa Que usted trae comida en la bolsa Ni a mí me conviene Venderle el vaso de exhibición Así que vamos a hacer Que con esto nada pasó A la de tres No usted nunca vio Un vaso de Barbie Una, dos, tres Y me hipnotizó el pendejo Se le dije ¿Qué le puedo hacer? No ya nada Ya me metí todo apendegado Ya vi la película de Barbie así Anonadado Anonadado Ya no sabía Ni qué pedo Saliendo se me acerca un señor Con una Una gabardina Oiga mi amigo ¿No le interesa un vaso de Barbie? ¿Usted tiene? Y sacó Era De la gabardina Chingu de vasos de Barbie ¡Wow! Le dije ¿Cuánto el vaso? Cinco mil pesos Claro Está bien caro Seis mil ya Oiga Señor Ahorita me lo estaba dando cinco mil Siete mil para usted Si quiere Señor ¿Cómo aumentando el vaso? Ocho mil pesos el vaso Si quiere No señor Es que usted me Quince mil amigo Quince mil Oiga amigo Pero esperame déjate Le cambio el carro por un vaso Y no nomás en el cine En todos lados están caros los vasos Al día siguiente que me levanté En Facebook Los vasos carísimos Más caro que el dólar Más caro que el euro Más caro que el bitcoin El vaso de Barbie O sea Todo mundo quería vender Vaso de Barbie caro Un vato publicó Cambio casa por doscientos vasos de Barbie O sea Así O sea Cambio vaso de Barbie por carro Ahorita O sea Ya todo 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 estaba caro Es más Un vato no le dio La niña a su vieja Le dio un vaso de Barbie Para casarse con ella Allá los de Arabia Ahorita En lugar de dar camello Daban vasos de Barbie Para poder Cambiarlo por una esposa O sea No mames O sea López Obrador No estaba vendiendo petróleo Estaba vendiendo vasos de Barbie O sea Todo estaba caro En la gasolinera Decía Veintiún pesos la gasolina Veinticuatro la roja Y cincuenta y cuatro El vaso de Barbie Abajo O sea Todo estaba caro Neta Neta Ya ahorita Nomás voy a dar la oferta Traigo un fundillo Virgen Cambio por vaso de Barbie Se la bañan Los maestros Con la lista De útiles Y escolares Que mandan O sea Oye Que creen Hombre Mira Antes era bonito Tener un hijo Porque uno se les daba Ay un hijo Nos va a traer Alegría A la casa Ahora los niños De la actual Traen puros pinches Gastos O sea Son gastos Ya O sea Yo veo una cabrola O sea Va una señora Con una cabrola Mira mi niño O sea Que bonitos gastos Tiene usted O sea De verdad Le salió bien Porque son puros gastos Ya los niños Salen bien caros O sea Neta Me arrepiento De haber usado Condones simios O sea Me arrepiento Un chingo De verdad No sabía que iba a salir Tan caros Se me hicieron bien caros Condones en cien bolas Acá estaban en cincuenta Y dije Me estoy llorando Pendejo Pendejo O sea No También caros Yo en la casa Nomás escucho Los niños llorar Y ya le digo A mi hija Amor Los gastos Están llorando Han de tener Más hambre Han de querer Más cosas Ah No soy chingo Ya en mi familia Tuve que recortar Gastos Ya yo Me hice la vasectomía O sea Para recortar Gastos Porque Ah No salen bien caros Los maestros Te mandan Y ahorita lo valore Ahorita que estamos Comprados los útiles escolares Porque Los maestros De la escuela Me mandaron la lista De útiles De este ciclo O sea Neta Neta Se la vayan Fui a hacerla de pedo Con el director De la escuela Que me explicara Por qué pedía tanto Yo dije Esta es una lista Es un testamento Es un pinche recibo De Soriana O sea Ahora Yo si le dije A la maestra Plastilina O sea Para que De la Play Doh Porque la Play Doh Específicamente Dijo Es que esa no es tóxica Mi vieja también es tóxica Y no le ha pasado nada al niño O sea No le ha pasado al niño O sea No hay pedo Yo le mando la plastilina Normal No mames O sea Corrector Para qué corrector Maestra Por corrector Pues es que Si el niño se equivoca Hay que corregir Deje lo que aprenda De sus errores Hombre Así tiene que aprender La vida hay que cometer errores Si no hubiera errores No hubiera superación O sea No 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 mames Corrector Para qué Voy a mandar corrector Ni borrador No no Acá el borrador Ni ese rojo Con azul Ni borra Ni más Me chinga Las pinches libretas O sea No 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 Colores maestra Colores para qué Pues para que el niño pinte señor O sea ¿Sabe cuánta gente Exitosa Fue en blanco y negro Ahí está Pedro Infante Ahí está Capulina O sea Cantinflas Hombre O sea Deje que el niño sea exitoso En blanco y negro Hombre O sea No no mames Colores no voy a mandar Y luego De marca O sea Si acaso Le mando del mapamundi Esos chiquitines Pues Para que de una vez El niño pinte Y se aprende el mapa O sea Para que ya no sea De geografía Libretas Libretas cocidas No Yo se las voy a mandar Crudas O sea Si usted las quiere coser Aquí ya O sea Ni jalan los climas De salón De que se cosen Se cosen a huevo Las pinches libretas O sea Marcadores de agua O sea Eso sí Yo me los robo O sea Se los hago de agua A un camarada Hojas de carta Ya las cartas No se escriben O sea Mire Se ocupa el niño Que me manda un whatsapp 500 hojas de carta Que me mande Que me mande 500 whatsapp O sea Yo no tengo pedos O sea Que me mande eso O sea Reglas Ok Eso sí Yo voy a hacer Que obedezca Las reglas del salón Porque él viene a estudiar No hacer su desmadre Compas Ok Compas Míos O del niño O sea Porque yo tengo un chingo El niño tiene uno Es un pinche guarquillo Que siempre está metido en la casa O sea Es el hijo de la vecina Nunca se va El hijo de su pinche madre Ahí come Ahí vive Le vale madre a la mamá Le mando a su compas Si quiere O sea Lo saco el otro kinder Para meterlo a este O sea Sin pedos Tijeras Tijeras A ver ¿Qué hice aquí? Tijeras señor Piedra Te chingué Me ahorré algo A huevo O sea Dic Resistor No maestra O sea Es escuela pública Se me va a enviciar el niño Ya tengo dos cuñados anexados Para que No no Resistor No voy a mandar yo Porque Ahí van dando los mentiros No van a estar estudiando Van a estar alucinando No 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 Y diccionario Mire Le voy a decir Bien honesto El niño es mío Yo no hablo bien Él tampoco No lo va a aprovechar O sea La mitad de las palabras Que vengan en el diccionario No las va a poder pronunciar Así que ¿Para qué se lo mando? O sea ¿Para qué le mando todo ese pedo? A ver La segunda hoja dice Maestra Que yo le tengo que mandar Fabuloso Ariel O sea Maestro limpio O sea Que yo le tengo que mandar O sea Esas marcas Ni yo las compro en la casa Por favor Ariel No Yo compro Blancanieves Oiga ¿Cómo le voy a mandar Mejor jabón a usted Que en la casa? O sea Fabuloso No Oiga Marca Bodega La campeona De los precios bajos No le voy a mandar Eso bien caro Oiga No No mames No mames Ah sí O sea Ahora El niño viene a estudiar O a limpiar la escuela O sea Díganle que lo están preparando Para conserje Y no lo mando a estudiar Ahora También me está pidiendo Seis Packs De rollo O sea Paquetes No Pacas Ah O sea Setecientos rollos Quiere que le mande yo Cada pacas Hay ciento veinte Maestra Le voy a mandar Setecientos rollos No Pues mejor le doy al niño Tunas en la mañana Le voy a dar tunas Y le voy a mandar Unas para el maestro Para que se tapen Pues Miche maestro Está herria Y la chingada O sea No 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 Yo no Le voy a mandar Tanto Oiga A ver Ahora Primero Los auxilios Ok Está bien Las gazas Los curitas El alcohol O sea Bisturí O sea Cierro Ruedas Muletas Oye No mames No mames Va a estar más equipado Que el Que el Que el niño O sea O sea No no mames Cómo va a tener todo O sea Pa que quiere Estas mamadas Camilla Primeros auxilios O sea Collariz Pues ni que se ve Vaya manejando el niño Transporte O sea O sea No mames O sea No O sea Máquina para resucitar O sea Y esta pa que Ah es que es pa el de maestro De educación física Cada que lo hacen correr Los niños Lo tenemos que revivir ¿Tampoco cree que esa panzota Es dióquil o sea No no Hay que revivirlo O sea O sea Se la maman con la listota De cosas que piden Carne asada Tibón Flecha Este Ribay Oiga Y este pedo pa que Para el de maestro O sea Ah bueno Y le van a los niños No no Pa nosotros O sea Es nomás pa nosotros Los niños que traigan su lonche O sea Ahí está la cooperativa Que compren O sea No la carne es pa nosotros O sea Oye también me está pidiendo Este Quesito Quesito asadero Me está pidiendo tortillas Para hacer quesadillas Salchichas para salsa Oiga pues no mames Oiga ¿Quién va a hacer todo esto? Pues el de educación física ¿Por qué cree que lo revivimos? Hombre le cae con mala carne El pinche viejo Esa panzota No es dióquita Y no quiere que le mande También a los chaves De una vez Ah bueno Pues si se puede Eso si vamos a hacer Cooperacha Pero si Si usted nos la manda Nosotros agradecidos Los maestros Ah de verdad Se la maman Con la lista De útiles escolares Les dejo otro monólogo De Aaron Saldaña Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Si les gusta Active la campanita De notificaciones Suscribirse al canal Y recuerde Que nos vemos En otro monólogo De Aaron Saldaña